Hola, ahorras ya mucho dinero cada año. Gracias a nuestros vídeos. Ahorras también en tus piezas. Comprándolas con la aplicación Mister Auto. El envío es gratuito. Corta el contacto de tu coche. Echa el freno de mano. Tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Abre el recipiente de líquido de frenos. Para cambiar las pastillas traseras de tu coche, tienes que levantar la parte de atrás y quitar las ruedas para tener un acceso completo. Levanta la parte de delante de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después, ya puedes quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. Antes de empezar, quita el freno de mano. Si no, la operación será imposible de realizar. Con un destornillador plano, levanta el muelle de sujeción de las pastillas y extraelo. Mantén un dedo puesto en el muelle mientras realizas la operación para evitar que salte. Del lado del pasajero, quita el cable del sensor de desgaste de las pastillas con unos alicates de punta. Cada vez que cambies las pastillas, tendrás que cambiar este cable. Con un destornillador plano bastante fino, retira las dos tapas obturadoras de las varillas roscadas. Con una llave de carraca y un casquillo Allen del 7, desatornilla las dos varillas roscadas. Quita la pinza haciendo palanca con un destornillador plano. Ahora, retira las pastillas. Mete el pistón. Para ello, puedes utilizar un sargento o hacer palanca con un destornillador plano grande. En este coche, no es necesario un separador de pistón. Para evitar que se dañe el manguito de freno, átalo a la suspensión. Con un cepillo metálico, limpia la chapa donde se colocan las pastillas. Esto hará más fácil que las vuelvas a colocar. Engrasa el lugar donde se deslizan las pastillas. Desata la pinza y vuelve a colocar la pastilla del lado del pistón en la pinza y después en la otra. Vuelve a poner la pinza en la chapa del disco, empujándola hasta el máximo. Vuelve a poner las varillas roscadas, asegurándote de que están bien colocadas en su sitio. Termina de apretar con una llave de carraca y un casquillo Allen del 7. Aprieta fuerte. Vuelve a poner las dos tapas obturadoras. No te olvides de quitar el cable eléctrico que te ha servido para sujetar la pinza. Vuelve a colocar el muelle de sujeción de las pastillas. Ahora puedes repetir la operación en el otro lado. Ahora es necesario cambiar el cable del sensor de desgaste de las pastillas. Desata el cable de sus enganches hasta la caja de conexión. Abre la conexión y retira los dos enchufes para tener un mejor acceso. Ahora puedes desenchufar el enchufe del sensor de desgaste de las pastillas tirando firmemente de él. Toma el nuevo sensor que viene con las pastillas. Enchúfalo y vuelve a conectar los dos enchufes en la caja. Vuelve a pasar el cable por los enganches. Y vuelve a conectar el sensor en la pastilla. Asegúrate de que el muelle está bien introducido en sus orificios. Puedes ayudarte con un martillo. Después podrás volver a colocar las ruedas de tu coche y volver a ponerlo en el suelo. Antes de arrancar, aprieta el tapón de líquido de frenos. ¡Cuidado! Antes de volver a utilizar tu coche, arráncalo y pisa el pedal de freno para que se junten las pastillas del disco. Conduce de manera suave y sin frenazos bruscos los primeros 50 kilómetros para no cristalizar las pastillas nuevas. Operación terminada. Por favor, apóyanos, dale like al vídeo y suscríbete. ¡Sería genial!